Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. A través de todos los tiempos, de todas las épocas, involucrar a la mujer en el campo de la medicina fue importante. Grandes descubrimientos hasta nuestros días se deben a las mujeres. A las mujeres en la ciencia, en la investigación, en varias civilizaciones antiguas y el estudio de la filosofía natural estaba abierto a las mujeres en la antigua Grecia. Las mujeres también contribuyeron en la protociencia de la alquimia, indispensables. Por ello, se debe conocer cuáles son las mujeres que a través de diferentes épocas han realizado grandes aportes a la ciencia. El mes de febrero es el mes de la mujer y la niña en la ciencia. Por eso hoy vamos a dedicar este programa para reflexionar sobre la importancia de la mujer a través de todos los tiempos. Hagamos un lugar diferente, donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sombramos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marían. Carlos Alberto, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El mundo necesita la ciencia, y la ciencia necesita de las mujeres y niñas. Las mujeres han dirigido investigaciones pioneras en materia de salud pública, vacunas, tratamientos, tecnología innovadora, y han trabajado en la primera línea para dar respuesta a este tema del COVID-19, como científicas, trabajadoras de la salud y mucho más. Y la brecha de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología sigue siendo un obstáculo para ellas. Así se presentó en el último informe de Unwomen, ORG, y es donde se evidencia que solo el 33% de quienes investigan son mujeres. A pesar del hecho de que representan el 45% y 55% del conjunto de estudiantes en las carreras de grados, de maestrías, de doctorados, y el 70% del personal que trabaja en el sector sanitario y de asistencia social son mujeres, y reciben una remuneración 11% inferior a la de los hombres en la actualidad. Hay científicas, hay mujeres que han cambiado el curso de la historia y probablemente no nos hemos dado cuenta. Por eso hoy les queremos compartir nombres de personas que han cambiado gracias a sus investigaciones un poco de la historia. Hoy les quiero compartir de manera resumida la historia de Carolina Herschel, quien nació en 1970 y falleció en 1845. Su carrera se dirigió al área de ciencias y comenzó gracias a su hermano William. Era el astrónomo personal del rey de Inglaterra. Trabajó como su asistente mientras que él se especializó en la construcción de los mejores telescopios de su época. Caroline le ayudaba a tomar nota de los cuerpos celestes que divisaba. Sin embargo, terminó realizando ella misma sus propias observaciones y juntos descubrieron mil estrellas dobles y ambos demostraron que muchas de ellas eran sistemas binarios, por lo que hallaron la primera prueba de que existía gravedad fuera del sistema solar. Esto es increíble. Caroline se convirtió en una brillante astrónoma que descubrió nuevas nebulosas y cúmulos de estrellas. Fue la primera mujer en descubrir un cometa y llegó a descubrir ocho en total. También fue la primera cuyo trabajo fue publicado por la Royal Society. Además, la primera mujer británica en obtener un salario por realizar el trabajo científico. Y sin embargo, a pesar de ser brillante, pues su labor en el campo de la astronomía tardó muchos años en ser reconocida. Esta fue su hermano William, quien obtuvo el reconocimiento. Ella tendría que esperar a cumplir ochenta y cinco años para ser reconocida como miembro de honor de la Royal Astronomy Society Británica. Maravilloso conocer estas historias de mujeres que brillaron con luz propia. Muchas de ellas, gracias a que fueron apoyadas por sus esposos, también científicos, que admiraron la inteligencia de ellas y que las apoyaron y que las dejaron trabajar sus investigaciones y demostrarle a los académicos y demostrarle a otros científicos lo que ellas habían descubierto. Por eso, muchas de ellas fueron reconocidas. Por eso, muchas de ellas hoy están en el libro de la historia de estas mujeres que realmente hicieron grandes aportes a la humanidad. Y debido a todo esto, Marían, desde esta perspectiva para promover el acceso y la participación plena y equitativa de la ciencia de las mujeres y las niñas y además lograr su empoderamiento y la igualdad de género, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 2016, con su resolución 70.2.12, el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Qué importante que, pues, en estos tiempos se siga reconociendo, se siga apoyando en forma equitativa también lo que significa el trabajo de las mujeres. Nuestra admiración por todas las mujeres que han hecho historia, que han aportado al mundo. Y vamos a seguir escuchando más de ellas. Así es, Carlos Alberto, y les quiero compartir un poco de la historia de la primera programadora informática, Ada Loveless. Ella nació en 1815 y murió en 1852. Se trata de la persona que inició el sistema informático que conocemos al día de hoy. Por lo tanto, Ada Loveless es conocida como la primer programadora de ordenadores. Fue su madre quien estimuló su interés por la ciencia y la tecnología frecuentando las regiones industriales de Inglaterra, donde Ada quedó fascinada por novedosas máquinas y fomentando su amistad, por supuesto, con la prestigiosa científica Mary Somberbile, quien más tarde terminaría convirtiéndose en su modelo y mentora. Ella trabajó con Charles Babbage, matemático, científico británico, y juntos desarrollaron la primera calculadora denominada máquina analítica. Sus aportaciones fueron múltiples gracias a su capacidad de ver más allá de la realidad inmediata. Gracias a no perder su capacidad de asombro, consiguió desarrollar conceptos que día a día se consideraban visionarios. Hasta hoy se consideran así, y el más destacable de sus trabajos fue el referente al funcionamiento de lo que hoy conocemos como los algoritmos informáticos. Tomó como ejemplo los números de Bernoult, una serie infinita que juega un papel muy importante en la teoría de los números, y a través de un diagrama ella pudo describir qué operaciones tendría que realizar la máquina para calcularlos. Otros de sus conceptos fueron bucle, como grupo de instrucciones que se ejecutan varias veces, subrutina, que es el segmento de un programa que puede ser invocado en cualquier momento, o el concepto de máquina universal, que evoca la idea de que un artefacto pudiera programarse para realizar tareas diversas. Ada supo ver el potencial del invento de Babbage, y fue más allá, al ver que la máquina analítica no tenía por qué limitarse a un cálculo matemático, sino que podría procesar cualquier cosa que fuese posible expresar mediante símbolos, como las palabras o incluso la música, y todo mediante el uso de tarjetas perforadas. Con esto, Ada, sin saberlo, había imaginado el primer ordenador de la historia. Y en este aporte de las mujeres a la ciencia, a la investigación y a la reflexión, está el nombre de una mujer muy, pero muy valiente, Rachel Carson. Ella era investigadora y al mismo tiempo escritora. Hizo un libro que está vigente hasta nuestros días, se llama La Primavera Silenciosa. Y sucedió en Sheldon, Estados Unidos, durante la cruzada que se llevó a cabo para exterminar al escarabajo japonés desde 1954 hasta 1961. Rachel Carson escogió el título para su libro porque quiso remarcar que, de seguir así, podríamos vivir una primavera sin pájaros, sin el canto de las aves, silenciosa. También ella fue una gran investigadora y advirtió a la humanidad sobre el daño que hacía el veneno que estaba de moda y que era usado en hogares, en la agricultura y en la industria, el DDT, que hoy sabemos sus consecuencias, sus efectos residuales, hasta en los polos. Allí se han encontrado rastros de este potente veneno muy de moda en la agricultura que causó serios problemas en la reproducción de muchas especies porque afectaba la dureza de los huevos en la incubación. No se podía lograr hasta que encontraron rastros de DDT y se fueron dando cuenta el daño que causaba en los seres vivos. Rachel Carson escribió La Primavera Silenciosa y muchas otras reflexiones que hemos mencionado porque todos conocíamos los beneficios del DDT y pocos sabían sus problemas porque se usaba sin control. Fue duramente criticada por las empresas químicas, tanto así que la acusaron que al acabarse el DDT entonces se disparó la malaria, pero luego se comprobó que no fue así. Y ya después de su muerte fue reconocida con la medalla presidencial de la libertad por el presidente Jimmy Carter. Eres tan real, presagio de amor, eres la ternura que se hace canción, eres un poema que empieza a volar y que lleva en sus alas la felicidad, eres la esperanza, eres la creación, eres sueño, caricia, eres inspiración, eres luz, eres fuego, eres calma a la vez, eres maravillosa, Dios te hizo mujer. Felicitaciones a las mujeres y niñas que hoy están en la ciencia. Felicitaciones porque si hay algo que podemos evidenciar como factor común de estas tres historias que hemos escuchado hasta ahora, Carlos Alberto, es que en ningún momento se perdió la capacidad de asombro. Siempre tenían una persona que les motivaba a seguir fuera su mamá, su esposo, el primo, el hermano. Pero cuando vemos que hay un miembro de nuestra familia que tiene este anhelo, sea mujer, niña, sea joven, adulto, pues yo creo que apoyarles es necesario porque puede haber allí un diamante en bruto para la ciencia, para la investigación. Y les quiero compartir una frase que me parece muy especial de Marie Curie, pionera en el estudio de la radiación, y ella decía lo siguiente. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan, como un cuento de hadas. Y quizás de las científicas de las que uno más ha escuchado hablar en este momento, porque ella fue la pionera en el estudio de la radiación, tuvo que estudiar de manera clandestina en la Universidad Flotante de Varsovia, ciudad en la que comenzó su formación científica y con 24 años se trasladó a París, donde llevaría a cabo sus trabajos más sobresalientes. Entre sus logros están los primeros estudios sobre el fenómeno de la radioactividad, y ella misma fue quien acuñó este término radioactividad. También el desarrollo de las técnicas para el aislamiento de isótopos radioactivos y el descubrimiento de dos elementos, el polonio, lo nombró así en honor a su país de origen y el radio. Por otra parte, Marie Curie dirigió los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con isótopos radioactivos, fundó el Instituto Curie en París y Varsovia y creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, Carlos Alberto y Ollentes, y la primera persona en recibir dos premios Nobel en categorías distintas. En 1903 compartió el premio Nobel de Física con su esposo Pierre Curie y el físico Henry Beck Krell, y fue ocho años después cuando ella ganó en solitario el premio Nobel de Química. Sus investigaciones fueron pioneras, tanto que ni ella ni su esposo fueron conscientes de los peligros en los que ellos se estaban exponiendo con la radiación. Y se cree que la anemia apolítica que provocó su muerte en el año de 1934 pudo deberse a los largos años que dedicó a la investigación dentro de su laboratorio. Ambos se apoyaron, el señor y la señora Marie Curie. Realmente nos dejó un legado gigante, desde los rayos X hasta la radioterapia para el tratamiento de cáncer. Qué importante el aporte de la mujer en la ciencia. Hay que reconocerlo, hay que estudiarlo, para saber que a través de todos los tiempos ellas han sido importantes. Por eso, según la UNESCO, menos del 30% de los investigadores a nivel mundial son mujeres. Es cierto que las mujeres tienen cada vez más acceso a la educación superior y que entre ellas están las que eligen profundizar sus conocimientos en ciencia, ingeniería, matemáticas, astronomía, geología planetaria, como es el caso de la doctora Adriana Ocampo, colombiana que nos llena de orgullo, porque lidera los más ambiciosos programas de la NASA con las sondas espaciales, las naves espaciales más veloces para lograr imágenes y descubrimientos a muchas de las preguntas que nos formulamos los seres humanos. Felicitaciones a las mujeres de ayer, de hoy y de siempre. Así es, Carlos Alberto. Esto causa admiración entre nosotras las mujeres. Saber que hay quienes han dedicado su vida a la ciencia y por esto hay que agradecer, porque de no ser por ellas, pues habría muchas cosas sin descubrir, muchos avances de los cuales disfrutamos hoy, como la tecnología, el tema de la radiación para diferentes exámenes médicos y todo este tipo de cosas, pues definitivamente ellas hicieron que la vida fuera un poco más fácil, más sencilla, más llevadera y gracias, porque a pesar de todos los obstáculos que se pudieron presentar en su tiempo, pues ellas sacaron adelante esa, la ciencia, la ciencia que tanto les apasionaba, la investigación. Hay una frase también muy especial de Rosalind Franklin que dice, la ciencia y la vida cotidiana no pueden, ni deben estar separadas. Y desde pequeña, Rosalind Franklin supo que quería ser científica, aunque al principio la idea fue rechazada por su padre y terminó doctorándose en química de la Universidad de Cambridge. Adrienne Well, una científica francesa refugiada en Inglaterra, orientó su trabajo postdoctoral y años después la animó a ir a Francia para ingresar en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado y en un grupo de investigación muy activo y dinámico y sobre todo abierto a las mujeres, algo que quedaba lejos del entorno masculino que sólo podía ella conocer en Inglaterra, pues aprendió la técnica de difracción de rayos X, con la que se convertiría en una experta a nivel mundial, años después la aplicaría a la molécula del ADN. Cuando volvió a Inglaterra, consiguió plaza en el King's College de Londres, donde se le encargaría el estudio de ADN y ella logró hacer una fotografía que mostraba la doble hélice del ADN. Tres de sus compañeros publicaron este descubrimiento en la revista Nature y recibieron el premio Nobel por ello. Habiendo fallecido Franklin cuatro años antes, pues se referían a ella como una feminista que se quejaba de trivialidades. Sin embargo, la propuesta que dieron de estructura del ADN se basaba en imágenes de esta molécula tomadas con la técnica de difracción de rayos X. Es decir, que la persona que tomó esa fotografía fue ella y quienes presentaron el trabajo fueron sus compañeros y no realmente ella. Así que en esa época, después de muerta, se le reconoció y fue la única persona del mundo capaz de conseguirlas con una calidad tan extraordinaria. Definitivamente, Rosaline Franklin realizó uno de los más importantes aportes científicos del siglo XX, que condujo a una transformación de la medicina moderna. Recordemos que ella nació en 1920 en Londres, en el seno de una familia judía. Cuando tenía 30 años, generó una fotografía después de avanzar con todas sus investigaciones, conocida como Foto 51, que fue clave para demostrar por primera vez cómo debía ser la estructura del ADN, que hasta entonces era un misterio. Y sabe una cosa, Marían y amables oyentes, que esa capacidad de asombro que tienen los científicos, que tienen los niños, los convierte en niños y niñas grandes que están siempre con la curiosidad. Y gracias a ello, ven con ojos diferentes lo que otros quizás no observan. Por ello, vale la pena resaltar, recordar y reconocer a esta gran mujer, Rosalind Franklin. Así es, Carlos Alberto. Y hay voces de mujeres científicas, investigadoras, que nos han acompañado aquí en el programa Nuestro Oxígeno, que hoy en día hacen parte de grandes investigaciones que permiten y que van a permitir en un futuro el desarrollo y el avance de la sociedad. No solo estamos hablando de temas de astronomía, sino también de mujeres que han hecho un cambio como con la robótica, por ejemplo. Recuerdo mucho nuestra invitada quien trabajó en un brazo robótico, en el primero. Qué importante es recordarlas, mencionarlas, porque ellas están haciendo un cambio. Y qué lindo es que en vida sean admiradas, que en vida se les den las felicitaciones y los agradecimientos. En vida, todo. En vida, dialogar. En vida, respetar. En vida, reconocer. Porque la historia lo está demostrando. A veces no valoramos a quien está investigando. A veces no las valoramos porque son mujeres. Pero estamos escuchando la cantidad de aportes súper importantes, súper valiosos, que hoy están retomando hombres y mujeres, que hoy son investigaciones que han permitido salvar vidas, que han permitido salvar ecosistemas, que han permitido que se reconozca ese gran aporte de la niña y de la mujer en la ciencia. Porque estas jovencitas, estas niñas que empezaron a investigar y entraron al mundo de la observación, anotación y aportes, porque todo esto se difundió en diferentes momentos, en diferentes épocas, reconocidas o no, son hoy una realidad. Nuestro oxígeno. En el mes de febrero de cada año, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se eligió la fecha 11 de febrero para celebrar, para reflexionar sobre las experiencias de vida de muchas inolvidables científicas, mujeres destacadas que aportaron a la buena ciencia de una manera inspiradora. Así es, Carlos Alberto. Y continuando hoy con este recordatorio de las diferentes mujeres que han estado allí en la ciencia, que se han convertido en un modelo a seguir para otras niñas, pues quiero compartirles unas cifras del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. Y es que solo el 30% de las personas investigadoras en ciencia son mujeres. De acuerdo con el informe de Women in Science de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, solo el 30% de investigadoras científicas en el mundo son mujeres. Y se dice que es necesario que las políticas y los programas en materia de igualdad de género sean realmente transformadoras para que esta cifra del 30% pueda crecer. Solo el 6% de los premios Nobel han sido otorgados a mujeres. En el año 2020, cuatro mujeres fueron premiadas en los Nobel del total de los 12 galardones que habían. Desde la creación de estos premios en el año 1901, el número de premios para mujeres ha sido de 58 frente a 876 que le han otorgado a hombres. Esto quiere decir que solamente el 6% de los premios más importantes del planeta han sido entregados a mujeres y los reconocimientos para las mujeres han tenido mayor prevalencia en áreas como paz, literatura, medicina, física y es necesario mencionar que en este último aspecto, la física, pues solo el 1.4% de los premios han sido entregados a mujeres. El Nobel de paz es el premio que más mujeres han ganado, han sido 17 mujeres las que han ganado frente a 90 hombres y esto quiere decir que el 18,9% de estos reconocimientos han sido otorgados a mujeres y en Colombia el 37% de personas que ocupan cargos de investigación son mujeres. Nuevamente citando el informe de The Woman in Science de la UNESCO se menciona que en América Latina y el Caribe hay un total de 20 países que han trabajado estas áreas de investigación y según la UNESCO el país con mayor participación de mujeres científicas es Venezuela seguido de Guatemala Argentina y Colombia que se encuentra en un rango similar al de Bolivia y el último en la lista es Perú el 70% del personal que trabaja en el sector de salud son mujeres y vivimos agradecidos Carlos Alberto y oyentes con el personal de salud ustedes han sido héroes su labor ha sido titánica con todo este tema de la pandemia que importante es resaltar este trabajo en la ciencia en la educación en la medicina gracias porque salvan vidas desde la científica que se encuentra ya experimentando con esa nueva medicina que puede servir para una patología que se dice no tiene cura y está trabajando en esa cura hasta la enfermera que coloca el tratamiento gracias y definitivamente le hacemos un llamado muy especial a las niñas a los papás a las mamás que siempre las apoyen si dicen que quiere ser científica astrónoma si quiere dedicarse a la investigación el apoyo de la familia es fundamental que nunca en nuestras niñas dejen de soñar algo que yo admiro de las científicas carlos alberto es que no pierden la capacidad de asombro por eso nunca debemos perder la capacidad de asombro que es una cualidad que tienen los niños y por eso no nos cansamos de repetir marian y amables oyentes que la primera escuela es el hogar y la casa y allí así el papá no sea científico ni la mamá tampoco pero pueden saber que si su niño o su niña porque estamos hablando de la niña y la mujer en la ciencia realmente tiene cualidades si muestra inquietudes sueña apoyemos esos sueños sabe marian que siempre aquí que hemos tenido muchas mujeres científicas como la doctora adriana ocampo uria le preguntamos que soñaba y ella dice yo me subía a la terraza y miraba las estrellas y miraba el firmamento y soñaba con ellas su padre colombiano su madre argentina le apoyaron y hoy es una ejecutiva de alto nivel en la NASA con los proyectos más interesantes que el ser humano haya podido fascinarse en el universo y también así mismo hay muchas mujeres que han estado en la biomedicina en la arqueobiología y la motivación empezó por casa empezó por la mujer que es muy valiosa en cada hogar la mamá o por el papá por ejemplo en el caso de Leonor Peña Chocarro arqueobióloga dijo abro comillas cuando cumplí 13 años mi madre me regaló un atlas de arqueología de tapas azules encuadernado con una espiral blanca que aún conservo que despertó en mí una increíble atracción por el pasado poco a poco a través de lecturas y viajes desarrollé un gran interés por las prácticas tradicionales y los modos de vida de sociedades rurales Leonor Peña Chocarro y un papá fue el motor de la doctora Ángela Nieto Toledano española una científica de la biomedicina abro comillas el primer motor fue mi padre había algo de misterio y seducción en la frase que leía en los números de investigación y ciencia que me traía a casa puntualmente seguiremos avanzando en los campos del conocimiento me decía luego vino mi profesora de biología con gran vocación y gran amor por la naturaleza y el convencimiento del privilegio que significa encontrar algo nuevo doctora Ángela Nieto Toledano española y así sucesivamente muchas personas Marían muchas mujeres que fueron apoyadas por papá por mamá o que fueron entusiasmados por sus profesores personas que realmente tienen la vocación de la enseñanza y de transmitir lo mejor a sus alumnos en este momento recuerdo la historia de la científica astrónoma investigadora divulgadora científica Noemi Pinilla ella nos decía fue a través de las salidas familiares cuando iban los fines de semana a un sitio diferente con su papá con su mamá y la mamá le mostraba el cielo y desde allí se enamoró completa y perdidamente de la astronomía y les quiero compartir la historia de la médica y filóloga Gerda Westendorf nació en el año 1916 y murió en el año 1996 pues Gerda Westendorf Restrepo fue la primer mujer en ingresar a una universidad en Colombia de ascendencia alemana el primero de febrero de 1935 ingresó a medicina en la Universidad Nacional de Colombia y se especializó en filología e idiomas en esta misma universidad y gran parte de su vida ejerció como docente de alemán qué interesante es conocer el esfuerzo por ejemplo de lo que acabamos de mencionar la primer mujer en ingresar a una universidad en nuestro país y después de eso muchísimas millones y qué alegría hoy resaltar la labor de la mujer y la niña en la ciencia marian y hay historias muy sencillas pero muy interesantes por ejemplo la de la astrónoma julieta fierro gozman mexicana abro comillas de niña asistí a un colegio francés siempre saqué cero en francés pero 10 en matemáticas así que desde muy pequeña sabía que la ciencia es lo mío qué interesante e inspiradores escuchar todas estas historias carlos alberto gracias por habernos acompañado hoy queridos oyentes en este programa dedicado a la mujer y la niña en la ciencia donde resaltamos ese trabajo maravilloso pero donde también invitamos a que se les apoya a las niñas que hoy miran al cielo señalan y sueñan con trabajar estudiando las estrellas sueñan con trabajar estudiando que hay fuera de este planeta apoyémosles gracias amables oyentes muchas historias de niñas de mujeres en la ciencia una genetista llamada maria sokolovsky canadiense dijo lo siguiente es importante no desperdiciar la capacidad intelectual de la mitad de la población piense cuántos misterios más se resolverían si todas las mentes capaces de trabajar en un problema se duplicaran e incluyeran tanto a hombres como a mujeres y con esta reflexión terminamos este programa dedicado a la mujer y a la niña en la ciencia nuestro oxígeno nuestro oxígeno recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones salvajes y activнали y activas que te lleguen además en la ciencia huir y activas y activas y activas y activas